De vuelta, va al comdebocceo.com programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos, hispanohablantes, comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta. ¡Bum! El boxeo y para no ser tan largo este segmento, de vuelta, feliz 2019 para todos mis fanáticos, para toda la afición del boxeo. Y bueno, pronto vengo con los comentarios de grandes peleas que se avecinan. El regreso de Rigondeados, la gran pelea, el reto que tomó, que así debe de ser, Saúl Canelo Álvarez para enfrentar a Daniel Jacob. Y todo lo que viene en el 2019, que vienen muy, muy, muy buenas peleas. Pero hoy, me trae aquí, la pelea de hoy mismo, Manny Pacman Pacquiao, que viene de pelear con... ¿Con quién peleó Manny Pacquiao? Ah, con Lucas La Máquina Matices, una fácil pelea, ganó por Tickeo. Y la pelea de Edriam de Problem Broner, quien es campeón en cuatro divisiones, no es un boxeador muy querido por la afición, pero es un boxeador muy interesante. Viene de perder, no, de empatar contra Jesse Vargas. Y les voy a dar una predicción rápida. Yo pienso que esta pelea la gana Manny Pacman Pacquiao, aunque ya tiene sus 41 años, futuro salón de la fama, gran boxeador, campeón en ocho divisiones, aunque yo creo que... Gracias. Gracias.